Bueno, ahora vamos a conversar con ingeniero Hugo Marcelo Cabrera Palacios. Entonces, él es reconocido no solamente en Cuenca, donde ha sido prefecto y alcalde, sino a nivel nacional, a nivel asambleísta nacional del Ecuador por Azuay, sino que también es reconocido internacionalmente por su obra, por su trabajo, por su destacada actuación en la función pública. Ahora es el ministro de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido, ¿cómo está, ministro? ¿Qué gusto tenerlo en este espacio? Buenos días, Yolanda. Siempre es un gusto enorme poder dialogar con usted y mucho más a través de Max TV. Un saludo muy afectuoso a quienes le siguen siempre en su canal y en su noticiero. Muy amable. El gobierno ha promovido los diálogos con los transportistas y la focalización del subsidio para este sector es una de las alternativas que se contemplan, ¿no, ministro? ¿Está de acuerdo con esta alternativa? Una vez que se ha dicho que es imposible pensar en un incremento del valor del pasaje. Yolanda, en estos momentos de crisis, de dificultad económica de la familia ecuatoriana, es muy complejo, muy difícil pensar en el incremento del valor de los pasajes, y yo sobre todo diría en el transporte urbano e interprovincial, de tal manera que frente a esa situación, el señor presidente de la República ha dispuesto en persona que se trabaje en una mesa de diálogo conjuntamente con los señores transportistas, con la finalidad de focalizar el subsidio al transporte. El día lunes tuvimos la cuarta reunión de la comisión y se avanzó, se dieron pasos importantes, como por ejemplo, el anunciar la reducción del plazo para que este estudio, este trabajo técnico, culmine al menos en su primera fase, y desde luego anunciar también que el próximo día lunes se dará ya el proceso de, o sea, anunciará cuál será la forma, la manera de llevar adelante, pues, el refinanciamiento de las deudas que mantienen tanto con la banca pública como con la banca privada. Al igual también, Yolanda, se corrigieron cualquier error de parte del proceso de vacunación. La señora ministra de Salud, con mucha agilidad, con mucha apertura, dispuso cualquier correctivo que pudo darse en algunos centros de vacunación, dentro del proceso que se ha creado para los señores transportistas, un sector estratégico del país. De tal manera que avanzamos en este objetivo que ha señalado el señor presidente de la República. O sea, han buscado las coincidencias. Hay algunos temas, en cambio, que usted ve que no van a poder avanzar por situaciones de pedidos que no pueden cumplir. Por ejemplo, algunos transportistas han hablado del congelamiento del precio de los combustibles, sobre todo del diésel. Yolanda, hemos convenido, y justamente ayer, se ha tenido una reunión con el consultor que el mismo sector de los transportistas nos presentara hace poquísimos días, con la finalidad de que se ajusten los tiempos para que los resultados del estudio de este trabajo técnico se entreguen aproximadamente en 40 días. De tal manera que en ese andar y ver estamos caminando siempre dados de la mano, nunca con una opinión, pues, unipersonal o unisectorial, sino siempre caminando con los cinco delegados. Eso lo entendemos bien. Ahora, ha habido sectores, entre ellos los transportistas, que han pedido que se congelen los precios de los combustibles, que no se atengan a la banda para que haya esta variante que cuando sube el precio del combustible o del petróleo internacionalmente también sube el precio del combustible. A eso me refería puntualmente. Ese es un tema del cual no se va a tratar, no se va a congelar el precio de los combustibles. Yolanda, usted sabe que es un tema del Ministerio de Finanzas, este es un tema... Totalmente, totalmente, pero usted debe tener conocimiento y una opinión, ¿no es usted? Mire, Yolanda, como le dije, este es un tema del Ministerio de Finanzas y la razón del recorte de los tiempos para el estudio técnico está justamente en lo que usted acaba de mencionar. Es decir, que este estudio técnico se lo entregue cuanto antes para definir ¿Quiénes son el sector que será beneficiado por el subsidio al transporte y cómo? De tal manera que en eso estamos trabajando en cuanto al decreto, evidentemente, hasta el momento sigue igual. Ok, pero no dejo de pensar que esta es una política pública de establecerse que sí habría un congelamiento del precio de los combustibles. Incluso Alberto Dajitza con un Twitter que la Asamblea estaría contemplando el entrar en este tema y desde la Asamblea hacer algún tipo, no sé, de resolución, no sé si es competencia, para que exista este congelamiento, lo cual sería muy perjudicial. Porque una cosa es focalizar al sector del transporte, el que se ha dado tanto es así, otra cosa es congelar para toda la población. Exactamente. También se ha... Me llama la atención que durante el gobierno anterior hubo algunas propuestas de las herramientas tecnológicas para poder hacer una focalización del subsidio, pero que no solamente se focalice, digamos, a aquellas personas a quienes se les da el subsidio, sino también conocer quiénes son las personas que podrían pagar más. Y más aún, ¿cuánto, por ejemplo, es muy importante que aquellos transportistas que reciben este subsidio, que no abusen de él y que no empiecen a usarlo como un mecanismo para hacer dinero aparte, que quiero decirle que carguen de gasolina más veces de las necesarias, etcétera. Estas herramientas existen en el mundo, son aplicadas. Por ejemplo, en México se hace a través de la placa del vehículo, donde usted sabe exactamente, inclusive, cuántos kilómetros ha recorrido ese transporte y cuánto ha gastado en gasolina. No han pensado en implementar, en vez de tener todas estas mesas de estudio y ver cómo se hace y por dónde le entra el agua y todo, cuando existe internacionalmente, ya estos procedimientos son muy adecuados, son muy eficientes. Efectivamente, Yolanda, eso es lo que estamos trabajando. Para ello estamos trabajando el estudio técnico que se está por ejecutar en el tiempo cortísimo de 40 días. Va a dar como resultado, primero, ¿a quiénes se focaliza? Segundo, ¿cómo se focaliza? Y luego vendrá el procedimiento y la aplicación de la manera que usted acaba de señalar. Si otros países han podido y pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Inclusive, Yolanda, sabiendo que las herramientas tecnológicas que existen en este momento nos van a dar esa posibilidad absolutamente cierta. ¿Y por qué no simplemente comprar, adquirir esta tecnología que ya existe? Yo conozco a algunos representantes que han venido al país y han hecho este ofrecimiento, inclusive con condiciones muy propicias, digamos, para el país, pero nadie les ha hecho caso. Y eso es una cosa que hubiera dado solución, no solamente al tema del residuo de combustible, sino incluso a nivel del transporte en general. ¿Cuántas paradas tiene para ayudar en el tema de la seguridad, en el transporte interproncial, etcétera? Pues estamos hablando de herramientas sumamente sofisticadas, sumamente modernas, que ya se están aplicando, o sea, no sé, simplemente preguntar por qué no ver qué es, porque ya existe en el mercado, y adecuarlo a nuestras funciones. Yolanda, porque primero hay que validar, hay que conocer el número de unidades, el número de transportistas que hay en cada modalidad. Ayer justamente se han revisado los registros de la Agencia Nacional de Tránsito, se han revisado los registros del SRI, se están revisando los registros que tienen las diferentes modalidades de transporte y que han presentado los propios transportistas. Es decir, en todo momento hay sus complejidades que tienen que ser aplicadas al ámbito local. Una vez conocido el universo de los transportistas, el universo de quienes van a ser o son objeto de este estudio, evidentemente se buscará la mejor tecnología, que como bien usted anota, y con mucha claridad, ya lo aplican otros países en el mundo. De tal manera que ese es el trabajo que en este momento intensamente se viene desarrollando a través de la propia NT, a través de los propios transportistas, a través de los técnicos que los transportistas, que el sector oficial, están o han dado para que trabajen en este aspecto tan importante. Por eso que usted dice de recoger la data, parece que nunca tenemos la suficiente data en el país en ningún aspecto. Por primera vez, en Ecuador se dio una presión ordenada, en la cual el nuevo gobierno recibió la información en cada una de sus carteras, digamos. Sin embargo, en varios casos se ha visto que la información es inadecuada, insuficiente. O de frente a parte. ¿Cuál fue su caso? Mire, Yolanda, ¿cómo vamos a tener una información adecuada si desde la administración anterior, desde la NT, se aprobaban permisos para funcionamiento operativo? Perdón, perdón, perdón ministro, perdón ministro, un momentito. Quiero decirle a producción que me está entrando audio de alguna otra fuente. No le puedo escuchar al ministro. Bueno, dígame ministro, discúlpeme. No se preocupe, Yolanda, mire, ¿cómo vamos a garantizar la información si en la propia NT, en la administración, en administraciones anteriores, se aprobaban frecuencias o se autorizaban el funcionamiento de empresas, por decirle algo, teóricamente con 50 unidades y se autorizaban a 300? Es decir, así se manejaba deportivamente a una agencia que indudablemente debe tener la seriedad como tiene ahora de brindar su servicio transparente y vertical a la colectividad y al país. O sea, hay mucho que hacer, hay, 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 y como siempre da la sensación de que tenemos que volver a cero, volver a ver cómo está la situación para desde ahí arrancar, ministro. Yolanda, tenga la seguridad que lo que dejemos nosotros, yo he dispuesto que se maneje la información transparentemente y se trabaje de manera absolutamente vertical en cuanto significa el hacer la función que la Agencia Nacional de Tránsito le corresponde. Tenga la seguridad que lo vamos a dejar completamente implementado, tecnológicamente manejado y simplificado los trámites para todos los transportistas y para la ciudadanía en general. A ver, entonces, ayúdenos, revisemos lo que dijo Lenín Moreno en su rendición de cuentas. Él destacó la cantidad de obras viales que dejó, por ejemplo, para Ecuador. Están las cuatro concesiones para mantenimiento y construcciones viales entre las principales. Habló de la ampliación del anillo vial de Santo Domingo de Los Áchiles, de Los Áchiles más obras de construcción y rectificación en vías y puentes de Esmeraldas Manaví. ¿Cómo está la situación de vial en el Ecuador? Yolanda, se dijo que el 60% o más estaba en óptimas condiciones. La situación real del país, me refiero a la red vial principal, la situación real del país es completamente a la inversa, de tal manera que nos falsearon la información, Yolanda. A ver, cuéntenos, ¿cómo está la situación entonces, ministro? Cuéntenos. Mire, justamente lo que yo le indico es completamente al revés. La cantidad de problemas que tenemos en la red vial principal desde que asumimos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace 45 días es completamente diferente. Tenemos enormes problemas en las concesiones firmadas, suscritas, otorgadas, antes del inicio de la presente administración que lo preside nuestro presidente Guillermo Lazo Mendoza. ¿Qué tipo de problemas? Mire, tenemos, por ejemplo, problemas como el que tenemos con Corsur en la vía Guaquillas, Río 7, en la vía Machala, Guayaquil. Justamente hoy vamos a analizar de manera amplia qué es lo que está sucediendo en aquella concesión. Y como esta, hay problemas en otras más dadas en la administración anterior. O sea, no es que usted esté en contra de las concesiones. Me imagino que será esa una forma de administración de aquí a futuro. Lo que usted está en contra es la manera como fueron concesionadas y en los contratos ya suscritos con anterioridad. Algunos, me imagino. Efectivamente, Yolanda, no es que nosotros vamos a trabajar de manera transparente, dando seguridad al inversionista, confianza al inversionista, pero nunca, y trataremos de ninguna manera, repetir los ejemplos que ahora estamos enfrentando. ¿Ustedes efectivamente cuentan con 400 millones de presupuestos hasta finalizar el año? El presupuesto del Ministerio de Transportes y Obras Públicas es de aproximadamente 440 millones de los cuales alrededor de 300 están ya utilizados, Yolanda. Ok, ok, entonces tienen 100 hasta finalizar el año. ¿Qué ha pasado con un programa de concesiones viales por cerca de 5 mil millones con créditos de CAF, puede ser? No, es un programa de concesiones viales, Yolanda, que estamos lanzando este momento de 18 proyectos cuyo monto de inversión privada llegará aproximadamente a los 5 mil millones de dólares y que generará empleo y trabajo para cerca de 600 mil ecuatorianos. Muy bien, mire, lastimosamente, pudiera seguir conversando con usted largamente, tenemos otros temas como TAME, como el quinto puente en el sur de Guayaquil, etcétera, que realmente han estado rezagados durante mucho tiempo. Ahora, hay un tema en específico que me llama mucho la atención y no puedo dejar de preguntarle. El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Transporte, pesado del Ecuador, Luis Felipe Vizcaíno, dirigió a Gabriel Martínez, el anterior ministro de Obras Públicas, un oficio en la que le habla, le reclama por la pretensión de establecer puestos de peaje en tramos viales, sin que las obras se hayan ejecutado y que no prestan las condiciones por las cuales fueron concesionadas. Este es un reclamo no solamente de este señor, sino también de la ciudadanía. ¿Cuál va a ser la política de ustedes con respecto a esto? ¿Es legal? ¿Es ético que se empiece a cobrar los peajes antes de siquiera iniciar la obra? Mire, Yolanda, los contratos de concesión vial tienen obligaciones para las partes, obligaciones para quien concesiona y obligaciones para el concesionario. Y esas obligaciones tienen que cumplirse a raja tabla, es decir, son obligaciones para las partes. En definitiva, lo único que haremos es cumplir adecuadamente los contratos que se suscriban y los contratos tendrán que darse en función, lógicamente, de los términos de referencia en donde implicará que el concesionario tendrá que prestar o ejecutar ciertas obras previo al cobro del peaje y previo a iniciar el cobro de los valores en la vía que estamos indicando, que estamos hablando. Usted habla de que tiene que haber hecho cierto trabajo. ¿No tiene que estar la obra concluida para comenzar a cobrar un peaje? Ningún concesionario del mundo podrá terminarle a usted una obra o financiar el 100% de la obra antes de comenzar a cobrar el peaje. Tendrá que haber un proceso claro, transparente, diáfano, que indique que la obra está ejecutándose y trabajando de acuerdo a los dictámenes, de acuerdo a los acuerdos que se hayan llegado en el contrato respectivo. Bueno, este es un tema que causó mucho escozor en la ciudadanía, por cuanto parecería obvio que uno empieza a pagar un peaje porque tiene un seguro completo, porque ya tiene las condiciones como para poder transitar con la mayor facilidad. Pero, en fin, usted dice que no es así necesariamente, pues, así debe ser. Ministro, como le digo, me hubiera encantado seguir conversando. Hay temas que quedan en carpeta, pero por lo pronto no me queda sino desearle éxitos en su gestión y que, por favor, lo antes posible, dejen conocer al país cuál es la verdadera situación. Una suerte de alivio que hemos encontrado los ciudadanos en este nuevo gobierno es justamente esta intención de transparentar y que todos podamos saber en qué real situación está el país. Basta de maquillar lo poco que se hace y presentar otra cara. Es inentendible. O sea, simplemente por tener algunos puntos políticos, ¿verdad? Algún capital político, pero tarde o temprano la verdad se sabe y de nada sirve. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Yolanda. Y estoy siempre a su disposición para cualquier tema de la enorme área que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuente con mi presencia las veces que sean necesarias. Muy amable. Un placer el poder saludarte. Muy gentil, lo mismo le digo. Y bien, nosotros vamos a despedirnos hasta el día de mañana. Esperemos el jueves con ustedes, con nuevos invitados, nuevos temas y nuevas soluciones para nuestro país. ¡Gracias!